Bueno los cabros, ¿cómo están chiquillos? Espero que bien, hoy día les vengo a dar la cacha nuevamente con Alex y sus mil videos Hoy vamos a hacer la prueba, el ejercicio tipo prueba, ya, para irnos preparando Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en clase, y es de la confitería, que bueno, ya todos sabemos todo esto, nadie lo leyó Esto lo leemos después, ya, y vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a ir a ver, nos vamos a irnos, eso Vamos a ir directamente chiquillos a los resultados, ¿qué tenemos que generar? Tenemos que generar estas dos tablas, o sea, las tablas ya existen, nosotros tenemos que poblarlas A partir de esta información y la base de datos que cargamos, necesitamos, el camino rápido es ser un poquito más abstracto con el tema Ordenarnos y separar lo que nos están pidiendo Por ejemplo, si aquí nosotros miramos nuestra tabla, ya lo primero que nos pide es año y mes Ya, más arriba se especifica, hacer pruebas correspondientes al mes de junio del 2021 De 2021, entonces, claro, aquí podemos ver la tabla que dice año 2021, mes 6 Ya, continuando con la tabla me muestra una columna que es id empleado Es decir, ya tengo un valor que voy a rescatar Y de empleado, nombre, probablemente sean concatenaciones de nombre y apellido Equipo del empleado, debe estar por ahí ese dato en la tabla Número de ventas, aquí tengo que hacer cálculos de las ventas, contar las ventas Ventas netas, sumar el valor de las ventas, bono de equipo Y empezar a hacer solo cálculos, ya Entonces, por ahora necesito, lo primero Para que vayamos partiendo por algo Empezar a armar este resultado Después vamos a ver Los montos que se requieren para hacer los cálculos Que están acá arriba Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio Para que la hagamos cortita Ya tengo aquí listo mi área de trabajo Para ir haciendo pruebas vamos a partir por un set server output Output Con, para poder hacer los prints de pantalla Entonces si yo ahora pongo Dialogicuteo, control enter DBMS Y pongo No sé, a ver Entre comillas Hola No, era con comillas simple, ¿no? Ya, era con comillas simple Ya Ya, me tiro error porque es un comando desconocido Ya lo vamos a probar inmediatamente Vamos a empezar Declare Para declarar mis variables Y luego vamos a tirar un Begin End Y Ya tengo el cuerpo del bloque anónimo Tenemos nuestro bloque anónimo Y ahora si Tiramos nuestro comando Y ahora si se ejecuta correctamente Ya Entonces ya tenemos Con esto Estas pocas líneas ya tenemos La base para empezar a trabajar Ya Entonces ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide año y mes Año y mes Nos pide Y de empleado Nombre, equipo de empleado Número de ventas Ventas netas Ya Hasta aquí vamos a trabajar primero La primera parte Hasta ventas netas Y como la parte más complicada del ejercicio Entonces Lo primero que vamos a declarar Va a ser una variable Mes y año Ya Ya que Se nos pide hacer pruebas con mes y año Correspondiente a junio del 2021 Declaramos estas variables Como parámetros Para posteriormente pasar a crear un Procedimiento almacenado Y nosotros solamente le pasamos el parámetro Sería año Y lo vamos a inicializar inmediatamente Ah Del tipo entero Inmediatamente el 2021 Y De mes Este va a ser Varchar 2 Y lo vamos a inicializar Inmediatamente en 06 Junio ¿Por qué 06? Porque cuando nosotros vayamos a trabajar con las fechas Con este caso fecha contrato Para calcular bonos de antigüedad El mes El formato del mes Lo va a tirar en En dos dígitos En este caso Le darían un 0 De De enero A A A A septiembre Va a tirar del 01 al 09 Entonces Por eso tenemos que trabajarlo como Varchar el mes Entonces Vamos a ir Con esta línea Que es para Hacer un pin de pantalla Vamos a ir probando inmediatamente Que esto esté funcionando ¿Ya? Cada 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 Eh Valor que vayamos obteniendo Lo vamos a ir imprimiendo en pantalla Para ver que funcione Entonces Primero Eh Según la tabla Que es lo primero que se imprime Que se guarda el año Y después el mes Entonces Nos vamos a Imprimir el año Y vamos a imprimir el mes Entonces Le damos play Y nos tiró un error Varchar 2 Vole 2 Ahí sí Nos faltó especificar el tamaño del Varchar Entonces Tenemos 21 106 Estamos bien hasta ahí Entonces Luego ¿Qué se nos pide en el Word? Nos pide Eh ID de empleado Nombre Equipo Número de ventas Ventas mes Mono equipo Ya Vamos a necesitar El equipo El nombre Y el ID De la tabla de empleados Si miramos La tabla de empleados Que datos tenemos Aquí Eh Relevante Que nos sirva El ID Nombres Apellidos Y hasta ahora Eh El ID de equipo Y de aquí Tenemos Eh Bueno equipo Incentivo de categorización Tenemos categoría del empleado Asignación por venta Por antigüedad Antigüedad Y descuentos Entonces Para sacar la La categoría Necesitamos categorización Y necesitamos fecha de contrato Y hay un bono Asignación que creo que era Por sueldo Asignación por Ventas Antigüedad Eh Por acá Hay algo que me pide El sueldo Al parecer Venta mínima Venta máxima De su ventaneta Eh Montones de sus ventas De sus ventas Ya Solamente me habla de ventas No me habla de nada Del sueldo De los De los empleados Así que Ya Entonces Solamente necesitamos Esos campos Que Separe Esa es la primera parte Identificar los datos Que nos están pidiendo Como resultado Para esto Nosotros tenemos La ventaja Que tenemos La tabla completa Con toda la base La base de datos completa Con todos los datos Ahí Para que podamos ir viendo Los datos Las columnas Los tipos de datos Que son cada columna Y podamos ir acelerando Y utilizando El proceso de trabajo Entonces Eh Voy a abrir Una nueva hojita Sin perder esta Ya Esto de aquí Que dejé marcado Con control Con control Presionado Pinchamos los datos Que queremos Presionamos control c Y nos pasamos Nuestra hojita Y hacemos un Select Control v Front empleado Presionamos enter Y que tenemos Tenemos justamente Los datos Que nos van a servir Entonces Esto Hay otro dato más Creo Porque aquí me sale El ID de equipo Y en la tabla Me dice Equipo Ya Significa que El equipo A, B, C Ya Entonces Podríamos Concatenar Ya que vemos Que somos los mismos datos Podríamos concatenar Solamente O podríamos Traer el valor Del nombre del equipo Desde la otra tabla En este caso Los vamos A traer Directamente Desde la tabla Ya Entonces Para esto Vamos a reemplazar Nuestro ID de equipo Y vamos a tener que Traer Para traerlo Desde la otra tabla Vamos a tener que hacer Un join Ya Entonces Yo voy a hacer Lo siguiente Voy a ordenar esto Para que No se enrede Así sabemos Artiro Si nos falta Una coma O algo Con empleado Le vamos a dar Un alias Con empleado E Por tanto Nuestros campos De la tabla Empleado Tenemos que Incluirles El alias E, C Con empleado E Y El ID Del equipo Ya no lo voy a necesitar Pero voy a necesitar El nombre del equipo Y como les dije Vamos a hacer un join Un empleado E Join Equipo EQ Le voy a poner Donde Las variables ID Equipo Del empleado Sea Igual Al ID Del equipo A nuestro Alias EQ Punto ID Equipo Y ahora En vez de llamarme Al ID Equipo Yo voy a poder Llamar directamente Al nombre del equipo Que sería EQ Punto Nom Equipo Entonces Vamos a probar Control Enter Y Claro Tal como lo sospechamos Ahora en vez de decirme El nombre del equipo Sale El O sea El ID del equipo Me sale el nombre del equipo Ya Como estos son los datos Ah Y los vamos a ordenar Porque aquí me aparecen Orden por ID de empleado Ya Entonces Los vamos a ordenar Por ID de empleado Order by Podríamos poner El número El número de la columna Que estamos retornando En este caso La 1 Para ver que funciona Ordenado por ID de empleado O podríamos ponerle Directamente Order by Y el nombre de la columna Que estamos trayendo Si estuviéramos trabajando Estas columnas Con alias Por ejemplo El ID de empleado As ID En este caso Yo podría también Ordenarla Por el nombre del alias ¿Se dan cuenta de que funciona? Tenemos todos Esa forma de ordenarla Este caso Vamos a usarlo Para un cursor Así que solamente Podríamos Hacer un order by 1 Que es como el método Más rápido Más corto Hay que poner solo un número Y ya tenemos Nuestro cursor Que vamos a utilizar Para extraer los datos Con los que vamos a poder Trabajar y generar El informe Entonces Aquí nosotros En esta hojita nueva Lo probamos Y esto ahora Lo cortamos Ya vimos que funciona Y vamos a declarar Nuestro cursor Vamos a poner datos Y esto va a ser un IS Y pegamos Nuestros CELES Que trajimos desde allá Desde la otra hojita ¿Era IS o era AS? No sé Veamos Tiro error IS IS-IS Ya Aquí nos tiró Un pequeño error Ah, le puse JOIN Este es un INNER JOIN Ya Y ahora nos tiró INNER JOIN Era Ah, claro No le dije Que tipo de texto Este es un cursor CD2 Va a ser IS-SELECT Con todo esto Lo vamos a compadre Un poquito más O sea Ahí intentar Y Ejecutamos Y ahora se ejecutó Correctamente Vamos a limpiar Ya Seguimos imprimiendo Solo esto Una vez que tenemos Nuestro cursor Vamos a ir al tiro Generando el informe En este orden Pero lo vamos a hacer Todo a través del Print de pantalla Solamente a través del Print Antes de poder insertar Los datos En la tabla En la base de datos Y los vamos a ir Concatenando De esta misma manera En este caso Ya tenemos El PAÑO El PEMES Y ahora Para empezar A generarlos Todos Para cada empleado Vamos a Trabajar dentro De nuestro Bloque anónimo Lo primero Que vamos a hacer Es Declarar Otra variable más De redatos Va a ser igual a C-DATOS RoadType Y vamos a vaciar Nuestros datos En redatos Para cada empleado Para cada fila Entonces Vamos a abrir Loop Y al final Después del Print de pantalla Vamos a tirar Un end loop Antes de esto Vamos A abrir Nuestro cursor En este caso Sería C-DATOS Sería Open Para abrir el cursor Open C-DATOS Y después del loop Tenemos que cerrar El C-DATOS C-DATOS Probamos Ya Sigue funcionando Pero Aquí me tiró Un error De Off-flug Porque no dije Cuando tenía que terminar El C-DATOS Ya O sea El loop Entonces Vamos a Aquí dentro del loop Vamos a tirar Un Como se llama Un fetch El precursor En R-DATOS Y vamos a Terminar el loop Exit When Es decir Terminar Cuando C-DATOS Es igual A Not found O sea Cuando ya no encuentre Datos En nuestro C-DATOS Va a terminar El El loop Y va a Continuar Con Con La ejecución En este caso Sería cerrar C-DATOS Y finalizar Ya Vamos a probar Vamos a limpiar Primero la Pantallita En este caso Me debería imprimir Varias veces Esta línea Ya La cantidad de veces Que hayan Datos del equipo No De empleados En este caso 15 15 veces Veamos si es verdad Y Están Las 15 veces Ya Entonces Tenemos ya Nuestros Datos En cantidad De usores Entonces Ahora ¿Cuál es el siguiente Dado que nos pide el ejercicio? La siguiente columna El ID de empleado Se lo agregamos al tiro Para que vayamos de a poquito Avanzando Y avanzando Entonces ¿Qué necesitamos? De acá Vamos a Como el ID de empleado Yo lo tengo dentro de mi cursor Entonces simplemente lo puedo llamar directamente Desde De R Datos Con el nombre De la variable En este caso Voy a Copiar esto de aquí Lo voy a agregar al final Y Entonces Vamos a traer De nuestro R Datos Vamos a traer A nuestro ID de empleado Y vamos a imprimir Ya Resultó ¿Cierto? Ahora me trajo El ID de empleado Si se dan cuenta Está en orden Porque mi cursor Viene en el mismo orden Viene en el orden Que lo está pidiendo ya El ejercicio Entonces Ahora Que tenemos Nuestro ID de empleado Pasamos a la siguiente columna En este caso Sería el nombre Y si fijan El nombre Son Nombre y apellido Y al parecer Sí Son Apellido Concatenado con nombre Entonces Ahora vamos a Concatenar Podríamos hacerlo aquí En el cursor Pero la idea Es que trabajemos Con PLSQL Así que ya Teniendo los datos Podemos calcularlo Simplemente Concatenando En una nueva variable Entonces Vamos a ir A nuestro siguiente dato Vamos a poner aquí En un comentario Nombre De empleado Y para esto Nosotros Como vamos a concatenar Estos dos Los vamos a concatenar Dentro de una nueva variable Que va a ser De tipo Parchar Y vamos a mirar Antes de declarar La variable Vamos a ver Que en el detalle De venta empleado Nosotros tenemos Las tablas Que tenemos que llenar Entonces Para que tengamos Un buen Un buen resultado Vamos a revisar Las columnas Y vamos a ver Que el nombre De empleado Es Aquí me dicen El tamaño Del El tipo de dato Y el tamaño Voy a copiar Esto con control C Y acá Me voy a crear La variable Donde almacenar El nombre En este caso Va a ser Variable nombre Nombre empleado Va a ser Del tipo Que copiamos De la tabla Es decir Barchar dos Y del mismo tamaño Para que no tengamos Errores de inconsistencia Y ahora si puedo Usar este valor Esta variable Dentro de Dentro del loop Ya porque Lo tiene que hacer Para cada empleado Y va a ser igual Y ahora si concatenamos Nuestro Erredatos Punto Apellidos Era primero Apellidos Concatenamos Por espacio Y agregamos Erredatos Punto En este caso Sería Nombres Ponemos Punto Y coma Y ahora Nuestro print Vamos a agregarle Otro campito más Y en este caso Va a ser Esta variable Que ya se va a haber Generado Entonces Veamos si es verdad Control Enter Vamos a borrar aquí Vamos a limpiar Y ahora Control Enter Y Correcto Se genera En el mismo En el mismo Orden Ya Entonces Hasta aquí Vamos Super bien Hasta aquí Sumamos Y estamos Claro Esta es la parte Más fácil Por ahora Vamos a pasar Al equipo Del empleado Ya Como habíamos visto Aquí Ah mira Aquí se nos fue Un detalle Tenemos el nombre Del equipo Y aquí tenemos Un bono Por equipo Así que vamos Vamos a tener Que traernos También Desde De la tabla Vamos a tener Que traer Igual El ID Del equipo Aunque no Lo utilicemos Hacia nuestro Cursor Así que No es problema Simplemente Lo agregamos Para utilizarlo Después ID Equipo Ya No hay problema Que lo agregue Simplemente Miren Si lo ejecuto De nuevo Se ejecuta Correctamente No hay problema Que no lo estemos Utilizando Por ahora Sin embargo Ahora tenemos Que agregar El Nombre Del equipo Y ahora Si vamos a usar Nombre equipo En este caso Ya viene el nombre Como viene dentro Del join Y ya viene el nombre Del equipo No tenemos que hacer nada Así que Ya que no tenemos Que calcular nada Aquí Simplemente Vamos a agregarlo A nuestro A nuestro print Y en este caso Era R datos Desde nuestro curso Desde nuestra fila R datos Punto Nombre del equipo Y control Enter Bien Nos va funcionando Se dan cuenta Que voy llenando Básicamente Estoy imprimiendo En pantalla Básicamente Los datos Que voy a llenar Después Entonces tenemos Aquí Equipo AAABBB Revisamos AAABBB Estamos bien Vamos a ver Ahora nos pide El número de ventas Correspondiente Ojo Correspondiente Al mes 6 Del año 2021 Ya ¿Cómo vamos a hacer El número de ventas? Vamos a Sacarlo Primero Vamos a aprovechar Las herramientas Que tenemos Obviamente Y en esta otra Oregita Que estaba haciendo ¿Cómo veo Las ventas Del empleado? Ya No sabemos Pero si miramos Las tablas Nos damos cuenta Que acá Hay una tabla Boletas Y al revisarla Podemos ver Que tiene Un ID De empleado Y una fecha De la boleta Entonces Cada boleta Corresponde A una venta En el sentido Lógico ¿Cierto? Entonces Si cada ID De boleta Que obtengamos Corresponde A una venta Tendríamos Que buscar Para cada empleado Buscar Filtrar Esta tabla Por ID De empleado Y por fecha Porque nos están pidiendo Del 6 del 2021 En este caso Nos están pidiendo Del 6 del 2021 Tenemos 2 Para el empleado 2 Y tenemos que hacerlo Para cada ID De empleado Aquí este tiene 1 Ya Entonces ¿Cómo obtenemos Este dato? Simple Vamos a irnos A nuestra Dejamos Este Lo dejamos Aquí en pause Por ahora Y nos vamos A la nueva hojita Si la cerraron No importa En este caso Le voy a poner No Abrimos una nueva Ya Le ponemos Me equivoqué De conexión Estamos en la MDIP1 Aquí Sí Ya Abrimos nuestra nueva hojita Y empezamos A construir Un nuevo select Select Conexito Boleta Ejecutamos Y bueno Nos da el resultado De las boletas Ahora Necesito Que La cantidad De ventas ¿Cierto? En este caso La cantidad Número de ventas Es decir La cantidad De boletas Entonces Ahora nos pasamos Antes de Definir Lo que vamos a traer Porque vamos a traer Solo un campo Ya vamos a empezar A filtrar En boleta Where En este caso ID empleado Sea igual a Vamos a probar Con uno Con un empleado A dos El empleado dos Ya Después vamos a reemplazar Estas variables Vamos a ir achicando El resultado primero Para asegurarnos De que tenemos Correctamente La SQL Que nos va a traer El dato El valor Entonces Tenemos el ID empleado Y que más Teníamos en las condiciones Por cada ID de empleado Nos va a arrojar Un número de ventas Mes y año En este caso También Vamos a hacer lo mismo Vamos a poner Donde ID empleado Sea dos Y Vamos a usar Fecha boleta Pero necesito El año Y el mes Y aquí es donde Vamos a separar Porque vamos Primero A separar Nuestra Con una fecha boleta Que trae Un date Lo vamos a convertir A string En el formato Que nosotros queramos A bachar Y vamos a traer Primero el año Para igualarlo A 2021 Y después el mes Para igualarlo A 06 Que son los datos Que tenemos Definidos acá Ya Entonces Vamos a poner Donde ID empleado Sea dos Y la fecha De la boleta Que en este caso Va a ser Como les dije Voy a traer El año primero Tu bachar Sea igual A 2021 Ahora Este es un número Y esto Es un string Entonces Que tenemos que hacer Pasar esto A Number Y Sea igual A 2021 Entonces Vamos a presionar Control Enter Sigue funcionando Tenemos solo Resultado En 2021 Y ahora nos toca Filtrar el mes El 06 Es decir Nos debería devolver Solo estas dos columnas Ya Siguiente condición Para nuestro web And Y Aquí vamos a Usar char Porque el pmes Que es igual a 06 Va al char 2 Entonces Vamos a usar Este mismo valor Vamos a copiar Y vamos a pegar Acá abajo Pero en vez de traernos El año Nos traemos El mes En dos Dígitos Y sea igual A 06 Que en este caso Es 06 De acá Vamos a usar Control Enter Y si se dan cuenta Si cumplió Me trajo las dos ventas Entonces Yo ahora Como voy a saber Que son dos ventas Porque en el Select Lo vamos a cambiar Vamos a Si nosotros Seleccionamos solamente Este por ejemplo El ID boleta Me va a traer Dos boletas Entonces Solo nos queda Contarlas Para esto existe La función count Y contamos Las ID boletas Para el Empleado 2 En la fecha Y mes Que le estamos pidiendo Presionamos Control Enter Y me devolvió ya Un valor Que es el que necesitamos Esto significa Ya que nuestro Nuestro Cursor Este va a ser Cursor implícito O explícito No me acuerdo bien Pero sigue siendo Un cursor Nos sirve Para completar El siguiente dato Así que lo vamos a copiar Y ahora si Como esto es un dato nuevo Que tenemos que imprimir En pantalla Vamos a declarar La variable Recuerden que estoy Dentro del declare Así que Seguimos hacia abajo Agregando En este caso Variable Cantidad Venta Y va a ser Un entero Y lo vamos a dejar ahí Entonces ahora Dentro de nuestro Loop Vamos a llamar A nuestro Cantidad de ventas Cantidad Ventas Va a ser Lo siguiente Eso hay un comentario La variable Se llama B Cantidad Ventas ¿Cierto? Yo no puedo decirle Es igual Al select From ¿Ya? Entonces yo aquí voy a pegar Mi select From Toda mi consulta SQL Como aquí From boleta ¿Dónde? Listo ¿Ya? Y aquí voy a Como les dije Después vamos a reemplazar Estos valores ¿Ya? Primero ¿Dónde voy a almacenar Este Este Resultado En la variable De ventas Y para hacerlo Con este cursor Dentro del loop Agregamos Antes del From La palabra Reservada Into Y el nombre De la variable De cantidad Ventas ¿Se encuentra lleno? Me tira Y ahora Tenemos Como estamos Dentro del loop Tenemos que cambiar Este Para cada Estos Estos valores Condiciones Tenemos que Reemplazarlas Solamente Entonces Para cada ID empleo De ventas Esto aquí Podríamos ponerle Boleta B O el B punto ID empleado Acá B punto Fecha boleta Esto es para que sepan Más que nada Ponerle alias Para que sepan Desde donde están Trabajando ¿Ya? Sele con B punto ID Ya Y aquí Reemplazamos Entonces Ese paso Es opcional ¿Ya? Yo lo hago para Trabajar más ordenado Y acostumbrarme Porque Sobre todo Cuando trabajen Con los Join El alias Es súper importante De hecho Aquí también Estamos trabajando Como si fuera un alias El redato Punto Siempre Entonces Sigamos Reemplazamos ID empleado Va a ser A Nuestro ID empleado Del cursor R datos ¿Cierto? Cambiamos aquí Reemplazamos R datos Punto Y el ID empleado Significa que Va a ser esa comparación Para cada empleado Acá No necesitamos Del redato Porque son Todos los empleados Para el mismo mes y año Entonces nos traemos Nuestro Variable Que declaramos Al inicio De año Y pmes Y por último Lo agregamos Al final de Nuestro Print de pantalla Para ir comprobando Y en este caso Traemos La variable Cantidad de ventas Ejecutamos Y si se fijan Me agregó el campo Cantidad de ventas Se dan cuenta Que el 2 Que fue el primero Que vimos Para empleado 2 Tenía En este mes y este año Tenía Dos boletas Y acá Me imprimió Dos boletas Si lo cambio Por El ID 4 Que sería Equivalente a 1 Vamos a probar ID empleado El 4 Debería traerme un 1 Me trae el 1 Se dan cuenta Que así es mucho más fácil Ir trabajando Así no se enreda Un código Una hojita Para ir Armando el código Y otro Para ir probando Los valores Que vamos a necesitar Entonces tenemos Hasta aquí Cantidad de ventas Pasamos Al siguiente bloqueo Me dice Número de ventas Ojo Aquí me dicen Otro número de ventas Pero en la base de datos Ese número no coincide Los montos sí Curioso Pero sí funciona Ah Y eso es porque Aquí en el Cuando hicieron Este ejemplo En el número de ventas No hicieron el web No pusieron la condición web Por eso dieron Esos valores Y estos sí coinciden Porque aquí sí Le pusieron el web Número de ventas Netas por mes Esto es el monto De las ventas Ahora Esta es la parte Aquí yo me voy a entretener Mucho Porque Hay varias formas De hacerlo En clase Recorrimos Hicimos for Hicimos loop Dentro de De un bloque De un nuevo bloque anónimo Dentro del bloque anónimo Para mí fue bastante enredado Pero este método Que acaban de ver De hacer un select Into Nombre variable Es súper útil Ya Con este también Lo vamos a hacer Y de hecho Lo vamos a hacer Con ese método El mismo método Para que no se vayan Enredando más Y en este caso Vamos a hacer Monto Ventas Entonces Aquí lo primero Que tenemos que hacer Es Crear una variable B Monto ¿Cómo se llama la columna? Le vamos a poner Ventas netas No, le vamos a poner Monto ventas Y va a hacer también Un Entero Monto ventas Antes de utilizarlo Lo voy a dejar ahí guardadito Nos vamos a ir a nuestra Gita de trabajo Aparte Vamos a borrar esto Y también Vamos a empezar a armar Una query Para poder traernos El monto ventas Si se dan cuenta Aquí yo hice un com De la cantidad de boletas Y aquí vamos a hacer Algo más menos similar De hecho Aquí vamos a dejarlo en dos Como estaba Ya De hecho Esto nos va a servir De hecho nos va a servir Aquí el web Para que no tengamos Que escribirlo de nuevo Lo vamos a Dejar ahí Y vamos a Hacer Lo siguiente O sea Eso no lo vamos a ejecutar Pero lo vamos a tener ahí Para poder Utilizar después del web Haciendo un copypaste Ya porque las condiciones Son las mismas Que vamos a necesitar Como ya Con este Selec Pudimos conocer La cantidad de boletas Si yo selecciono Solamente ID boleta Me va a traer Solamente Las Boletas Correspondientes Es decir Cada boleta Es una venta Me va a traer Las ventas Correspondientes A cada empleado En la fecha Que le establecimos ¿Cierto? Entonces Ahora nosotros De nuestra tabla De boletas La miramos A ver que tiene Tiene ID boleta ID cliente Y fecha boleta Ya No necesitamos Nada más De la tabla boleta Solo el ID De la boleta Cerramos esta pestaña Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos A revisar Nuestra Tabla De detalle Boleta Esta es una Si lo ven Si se acuerdan Del primer semestre Del modelamiento Base de datos Esta era nuestra Entidad de intersección Entonces De cada boleta De cada boleta Y luego Obviamente sumarlas Para cada empleado Ya Suena un poco Un poco Bastante enredado Pero no lo es Ya Ahora se los voy a mostrar Entonces De nuestro detalle Boleta Vamos a necesitar El ID producto Y la cantidad Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a Seleccionar Vamos a hacer Ah Como les dije Aquí vamos a hacer Una nueva query Select From boleta Igual En realidad Necesitamos Select ID from boleta Y necesitamos También nuestro Web De hecho Necesitamos Todo el código Pero lo vamos a hacer Aparte Select From boleta Y tenemos Nuestra condición Ya Vamos A ver que Nos da lo mismo El mismo resultado Pero vamos a hacer Las siguientes Modificaciones Ya Borremos Vamos a hacer Las siguientes Modificaciones Vamos a hacer Un Como les dije Necesitamos De detalle Boleta El producto Y cantidad Para cada ID de boleta Entonces Necesitamos Hacer un Join Para poder Traernos Estas dos Columnas Entonces A nuestra Boleta Le vamos a Poner Un alias From boleta E Y vamos a Necesitar From Boleta B Donde B. ID Boleta En este caso Aquí estamos Hablando De las Alias Y tengamos B. Fecha Boleta Y B. Fecha Boleta Ejecutamos Nos sigue dando Los mismos Los mismos Valores Entonces Ahora vamos a Pasar A hacer Un Inner Join Con Detalle Boleta Inner Join Detalle Boleta Se llama La tabla Le vamos a Poner Alias Detalle Boleta Donde Nuestro B. ID Boleta Sea Igual A Nuestro Detalle Boleta ID Boleta ¿Cierto? Entonces Copiamos Aquí Sea Igual A Nuestro Detalle Boleta Punto ID Boleta Y Vamos a Ver Que pasa Nos va a Seguir Seleccionando Ahora Más Valores ¿Por qué? Porque estamos Solamente Trayendo El B. ID Boleta Y Acá Necesitamos Producto Y Cantidad Entonces Se lo Alegamos A Nuestra Query Que En Este Caso Eran DB Boleta DB Producto Y DB Punto Cantidad Si no me equivoco Sin cantidad Presionamos Control Enter Para Ejecutar Y Ya tenemos El ID La boleta Correspondiente Al Empleado 2 En el año 2021 Y en el mes De julio Que nos Falta Saber El precio Del producto Para poder Hacer El cálculo De De Los valores Correspondientes A las ventas De 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 esta condición Por lo tanto Ahora vamos a hacer Otro Join Y en este Caso Ya tenemos El Join Con Detalle Boleta Para Saber Los Productos De Antidad Y Ahora Si nos Vamos Aquí A la tabla Productos Podemos Ver Que Tenemos Aquí En Detalle Boleta Tenemos Un ID Producto Y En Producto Tenemos Un ID Producto Y También Tenemos El Precio Significa Que Tenemos Los Valores Necesarios Para Poder Hacer El Cálculo Entonces Vamos a Hacer Aquí Un Inel Join Con La tabla Producto Le Vamos a Poner De Alias E Super Original Y Nuestro On Vamos a Hacerlo De La Misma Manera Aunque No Hayamos Llamado A La Variable Lo Vamos a Hacer Por La Columna En Común Que En Este Caso Sería ID Producto Y ID Producto Está En Detalle Boleta Y Está En Producto Entonces Llamamos A Nuestro Detalle Boleta Punto ID Producto Y Donde Ese Valor Sea Igual A Nuestro Producto P En Este Caso Del Inner Joint Punto ID Producto Y El Valor Que Nos Vamos A Traer De La Tabla Producto Va A Ser El Precio Entonces Aquí Agregamos Coma Recuerden Que Tiene Una De Producto Punto Precio Importo De hecho Ahora Ya No Necesitamos El ID Producto Solamente Necesitamos ID Boleta Y It Cantidades Así Que Este Campo Lo Podemos Eliminar Entonces Para Probar Tengo Al Final Control Enter Funciona Si Funciona Tengo Las Boletas Generadas La Cantidad De Productos De Cada Producto Y El Precio De Cada Producto entonces ahora yo necesito el monto como saco el monto para cada dupla multiplico cantidad por precio entonces el ID boleta ya no lo necesito porque necesito sacar el total de las ventas que ha hecho y ya tengo la condición entonces el ID boleta ya no lo necesito control enter tenemos cantidad y precio las condiciones como ya no son necesarias no tengo que llamarlas entonces cantidad por precio para cada fila simple en vez de coma cantidad por precio control enter y ahora me sale el monto y ahora como todos estos montos la suma de estos montos corresponden al total de la venta para cada empleado que es este valor de aquí venta neta al mes simplemente aquí hago llamo a la función sum que me permite sumar estas dos todas estas tablas y vamos a probar y tenemos el valor que necesitamos calculado sin hacer for sin enredarnos con loop y ni nada solamente aplicando materia del semestre pasado 352 352 085 352 085 para nuestro ID de empleado 2 entonces ya tenemos nuestra query nuestro cursor implícito lo vamos a copiar y ahora para monto ventas lo mismo que hicimos con el anterior pegamos nuestro cursor lo orientamos para que se vea ordenado y antes del from iba el into entonces ponemos aquí nuestro into y el nombre de nuestra variable y recuerden que teníamos que reemplazar estos valores entonces como aquí ya lo hicimos simplemente copiamos porque estamos trabajando para el mismo para la misma fila así que copiamos y reemplazamos control enter y acá me debería agregar el campo de boletas ah tengo que imprimirlo el el monto de las ventas sería en este caso la variable monto control enter y correcto me agregó el monto al final hasta ahí vamos vamos re bien en realidad vamos re bien bueno por equipo vamos a ver a qué corresponde el bono del equipo ya aquí es donde empezamos a leer recién y aquí me dice mira adicionalmente a cada empleado se le paga un bono por pertenecer al bono de los equipos organizados de la empresa bono que corresponde a un porcentaje del montoneto de sus ventas el porcentaje para dicho cálculo se debe recuperar de la tabla de equipo si el empleado no pertenece a ningún equipo no aplica el bono indicado entonces nosotros tenemos que traernos estos valores podríamos traerlos o podríamos como ya los conocemos y nos indica que están dentro de la tabla hacemos simplemente el cálculo directamente según el ID de equipo a la que corresponde el empleado entonces como nuestro cursor trajimos el ID de equipo vamos a poder hacer el cálculo sin dificultad bono equipo como sacamos el bono del equipo vamos a vamos a hacer un un case ya con estos porcentajes bono equipo necesitamos primero una variable que nos almacene ese valor bono equipo va a ser entero y este valor lo vamos a asignar y calcular inmediatamente bono equipo ¿cómo lo vamos a hacer? con un case case end case y en nuestro case vamos a traernos de nuestro R datos es decir de nuestro cursor el ID de equipo ya entonces podríamos hacerlo de esta manera dentro del case o para cada case entonces aquí necesitamos R datos R datos punto ID de equipo entonces cuando ese valor sea igual a el ID de equipo en que es un entero ID de equipo ojo mira ID de equipo es un bachar entonces revisamos la tabla tenemos los datos ID de equipo ABCD ven A entonces es decir nuestro bono equipo cuando el R datos punto ID de equipo sea igual a A entonces este bono va a equivaler a me dice que es un porcentaje 8,56 de las ventas netas entonces este cálculo es bien simple de entonces monto ventas por en este caso el monto es 8,56 activo por 100 creo que era no no era esto era monto ventas por si no me equivoco ese es el cálculo monto ventas más monto ventas por 8,56 dividido 100 si no 0 y aquí es solo N vamos a probar con nuestro primer cálculo el bono equipo en que equipo está el usuario A está en el equipo A el primero y de empleo debería darme 30138 y me fallo que me fallo listas de valores no permitía 46 ya tenemos alguna falla aquí en nuestro case no me voy a listas mate lo tiro todo y me tiene un error ya me estaba por un error que estaba salando el total era aquí simplemente y aquí es un punto por eso me tiraba a error entonces pues vamos a dejar esto como estaba case para no escribirlo tantas veces entonces el monto ventas por 8 56 es decir ese porcentaje del monto ventas y este va dividido por 5 y todo esto deberíamos hacerle un round pero primero vamos a ejecutar así vamos a verlo del grupo A 31 138 ah no necesitamos un round porque este este valor ya es un entero y 30 138 debería darme tenemos 30 138 estamos bien entonces seguimos con lo siguiente bueno A y son cuantos casos son B C D son 4 1 2 3 4 tenemos B C y D y aquí solamente cambiamos 10.48 el siguiente 10.48 luego viene 11.27 11.27 y 7.24 7.24 entonces ahora control enter y tenemos ya todos los valores de el monto de ventas vamos avanzando llevamos más de la mitad llevamos ahora incentivo categorización ya según el ejercicio aquí el incentivo categorización es de la misma manera también es lo mismo pero con categorización y en este caso son 5 casos entonces ¿cómo calculamos esto? incentivo categorización ya aquí lo hicimos por ID de equipo y acá tenemos el ID de categorización tenemos y de categorización entonces es exactamente lo mismo vamos a crear una variable incentivo categorización ya no voy a hacer un entero luego voy a hacer un round si fuera un number tendría que ya especificar el monto aunque aquí en detalle está empleado si reviso las columnas acá también son numbers 8 ya pero no voy a calentar el mate con entero y lo pasamos acá pero ¿saben qué? mejor no voy a hacer ese number el número de ventas va a ser number 3 0 ventas neta al mes va a ser number 9 bono de equipo y el incentivo categorización vamos a ejecutar a ver qué nos da nos sigue dando un entero pero cumple con las condiciones de la tabla donde vamos a insertar los datos así que el siguiente sería asignación por no el incentivo categorización incentivo categorización vemos la variable y va a ser adivin que lo mismo que el anterior es más podemos copiar todo esto vamos a intentar esto pero en este caso va a ser por id de la categorización id categorización y tenemos en categorización tenemos 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 id también ese es char y los porcentajes ya es lo mismo absd copiamos el último e y cambiamos los porcentajes como es de sumontos venta no hay nada más que cambiar solo los porcentajes en el a encontramos 17.5 en el b encontramos 12.6 en el c tenemos 9.4 y en el d tenemos 7.2 y en el e 5.4 y ahora simplemente lo agrego a mi pin de pantalla control enter y ya tenemos nuestro siguiente valor revisamos 30 0 96 33 96 vamos bien vamos super super asignación por ventas que nos dice la asignación por ventas asignación especial que considera el número de ventas mensuales los porcentajes equivalentes a esta asignación varían mensualmente si posee más de 10 ventas en el mes procesados aquí está la condición de la asignación de ventas entonces volvemos ahora a nuestro trabajo en el trabajo y tenemos que crear una variable que se llame asignación por venta cierto voy a copiar la descripción aquí arriba como un comentario y creamos la variable que variable vamos a crear adivinen cual asignación ventas una vez creada vamos a irnos a nuestra asignación ventas va a ser igual a que como estamos hablando de porcentajes 10 ventas es igual al 35% de subventa 30% entre 9 y 10 25 entre 6 y 8 20 entre 3 y 5 15 entre 1 y 2 no aplica asignación si no tiene ventas o sea si no un 0 en términos sencillos tenemos que hacer esto mismo no es ni más ni menos en este caso vamos a cambiar el case ya no necesitaría de categorización sino que vamos a ver cantidad de ventas y cantidad de ventas lo tenemos calculado en cantidad de ventas entonces nuestro case va a ser según cantidad de ventas y este si es igual a 10 o dice 10 o más el ejercicio vamos a revisar dice más de 10 20 de 10 de 10 ventas 35% debería ser mayor o igual a 10 pero en este caso dice más el que tenga 10 no tiene no tiene asignación porque el siguiente es entre 9 y 10 si estamos bien más de 10 ventas entonces cuando si cantidad de ventas esto lo vamos a ver de aquí porque necesitamos una comparación si cantidad de ventas es mayor a 10 entonces la asignación va a ser del 35% si cantidad de 20 ventas está en el rango 9 a 10 creo que así si se declaraba como se declaran los rangos en en orángel vamos a revisar en un segundo con B2 si vamos a hacerlo con B2 si tiene entre vamos a hacer ejercicio entre entre 9 y 10 si tiene entre 9 y 10 entonces el porcentaje será el 30% vamos a devolver esto un poquito más atrás y si ya entre 6 y 8 entre 6 y 8 entonces es un 25% luego viene entre 3 y 5 y entre 3 y 5 corresponde un 20% luego viene 15% entre 1 y 2 aplazamos nuevamente entre 1 y 2 15% y ya tenemos listo el cálculo de asignación de asignación mentas ya lo podemos imprimir lo agregamos a nuestro print lo ejecutamos y nos agregó un nuevo valor que más sigue mira nos quedan asignación de antigüedad descuentos total mes y terminamos la primera tabla hasta que vamos a llegar el video la tabla comisión venta empleado se la dejo a ustedes porque eso ya está súper sencillo y de empleo total ventas y monto comisión es un solo cálculo más que hay que ingresar de hecho podríamos no si lo vamos a hacer igual voy a hacer la cortita entonces vamos a la asignación de antigüedad ¿qué nos dice la asignación de antigüedad? vamos a ver aquí está más de 15 años 27 ya copiamos esto la instrucción y ahora pasamos a nuestro eh asignación antigüedad y pegamos esto y chicos esto es exactamente lo mismo 15 años 27 por ciento entre 6 y 15 y esto es lo mismo ¿qué necesitamos? vamos a agregar nuestra nueva variable de asignación de antigüedad para poder hacer el cálculo la declaramos cerramos punto y coma hay muchos espacios ahí y bueno como es una variable me guión me guión bajo para cada empleado entonces nuestro monto de asignación por antigüedad adivinen que lo mismo que el anterior si no puede ser no puede ser más igual el 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 muerto lo que sí antes de esto para que la hagamos así como más cortita recuerden que aquí me pide asignación de antigüedad significa que en nuestro cursor deberíamos traer una fecha de contrato y restarle como piden años deberíamos restar la fecha de contrato con sysstate para obtener la cantidad de años que lleva trabajando en la empresa entonces vamos a crear una nueva variable que se llame como no la vamos a usar vamos a poner p años antigüedad que va a ser igual a r de datos de nuestro cursor vamos a traernos nuestra fecha de contrato y a esto necesitamos traernos el año el año el año vamos a ver solo por año eh tu chat con tu chat del el año de la fecha de contrato y esto lo vamos a pasar a tu number y este número es menor así que se lo vamos a restar adivinen que fecha de contrato en vez de fecha de contrato lo mismo pero sysstate entonces aquí le vamos a restar los años del contrato con el año actual entonces nuestro que se va a basar en esta variable años de antigüedad bueno años de antigüedad y que es lo mismo no me equivoqué chicos era al revés era acá abajo no pero para no enredarlo vamos a hacer un control z este si me sirve ya ese si lo vamos a sacar de aquí vamos a poner aquí y ahora si que es ya y ahora es años antigüedad si tiene 15 o más es el 20 no si es más de 15 entonces mantendrá el 27% si tiene entre 6 y 15 entonces es 14% y mira aquí hay un error entre 3 y 7 se equivocaron porque aquí era 7 y aquí era 6 estaba mal hecha la prueba pero nosotros lo vamos a hacer bien no lo vamos a hacer tal como he hecho la prueba 4% entre 3 y 7 entre 3 y 7 y si no o de otra forma 0 tenemos listo el case entonces ahora voy a pasar a hacer el print agregamos el print dice 7 años antigüedad se debe declarar claro creé la variable pero no la declaré la declaramos ahora sí y me está dando 0 0, 0, 0 ¿por qué me está dando 0? tenemos algún cálculo aquí malo r datos fecha de contrato este es el valor que me está dando 0 o me está dando otro valor de años antigüedad a ver imprimamos este este valor vamos a imprimirlo y me está dando ah me está dando negativo hice al revés era el syslate si menos la fecha de contrato ahora sí ahí sí me dio los años correctamente y nos quedaría yo lo voy a borrar de aquí porque lo voy a necesitar después esto y ahora nos quedaría nos quedaría descuentos a todas las descuentos o sea la columna descuentos vamos a ver me dice que los descuentos en el mes anterior del proceso los que deben ser descontados al momento que ponemos total mensual del empleado están en la tabla descuentos entonces descuentos que tenemos ya tenemos id mes y monto ya aquí volvemos a hacer lo que habíamos hecho al principio estos cursores y lo vamos a hacer aquí en nuestra hojita nueva nuestro web adivinen que se queda en este caso se le lo descuento se le fue un descuento y ya y este web lo vamos a cambiar aquí necesitamos el segundo la segunda columna dice es mes es un número entonces aquí tenemos que cambiar esto ya este se va y esto es un número en este caso el mes actual es 6 cierto y necesitamos el mes número mes y mes mes sea igual a 6 entonces seleccionamos y este no tiene descuento revisamos los datos el id2 vamos a ordenar aquí por id id2 no tiene descuento en el mes 5 o sea en el mes 6 nos pide el mes anterior sería si estamos en el mes 6 sería el mes 5 ya tenemos un monto descuento y nosotros necesitamos solo el monto entonces select monto tenemos solo el monto y en caso de que tenga más en caso de que tenga más lo cambiamos por un zoom por si es que tiene más en un mismo mes control enter y nos da el mismo resultado entonces ya tenemos el cursor y aquí también es reemplazar y para eso necesitamos el nombre de la tabla y el tipo de datos columna descuento number 8 de aquí control c declaramos nuestra variable de descuentos number 8 y vamos a calcular los descuentos recuerden que mi descuentos va a ser igual a no no va a ser igual a nada tenemos que hacer el cursor copiamos el cursor que acabamos de crear en la hojita nueva y esto lo tiramos dentro de punto de descuento ahí sí web id empleados sea igual a nuestro r datos punto id empleados porque recuerden que estamos hablando datos hay datos que vienen desde r datos y el mes debe ser igual a recuerden el mes es un entero así que vamos a traernos nuestro pmes que lo vamos a pasar a tu number entonces number pmes 0 1 funciona no no funciona no funciona que nos falló aquí id empleados es es r id empleado y el b descuento oye pero si lo declaré ah era b descuentos b descuentos ahora sí vamos a limpiar y claro ahora sí me trajo los descuentos o sea no lo imprimimos pero ejecutó correctamente significa que lo trajo y ahora sí lo imprimimos revisamos y me agregó la última columna descuentos y nos queda ahora como última columna el total del mes total del mes va a ser igual a vamos a hacer el calculador aquí debería ser equivalente al sueldo del empleado más los bonos ya no lo vamos a hacer primero vamos a traernos el sueldo del empleado ya no lo habíamos traído en un cursor ¿qué hacemos? lo traemos ¿dónde está el empleado? tienen sueldo tienen todo sueldo entonces tenemos que traer el sueldo b punto sueldo y tenemos que declarar la variable de la última columna en este caso detalle 20 prueba total mes number 10 0 total mes y como esto va a ser una variable calculada luego mi variable entonces nuestro total mes el más fácil es porque hay que solo sumar y gastar total mes era totales mes totales mes sí totales mes va a ser igual a la suma de sueldo creedatos punto sueldo más los bonos más los bonos menos el descuento miren que bonito los copié todos menos el descuento antes me voy a pular y como le llame a las variables igualito creo en el sentido que te voy a decir si se llaman igual ve descuento y ahora imprimimos nuestro total en mes ya bono equipo bono el que era bono el que era b bono el que incentivo de categorización asignación ventas asignación de antigüedad descuentos ya ahora sí y tenemos 534 6 3 23 a ver 589 qué raro el cálculo del sueldo el total mensual corresponderá ah ya aquí dice el total mensual corresponderá a las ventas netas entonces efectivamente no necesitamos el sueldo como debió haber sido y simplemente traemos llevamos nos llevamos el monto de las ventas y ese lo reemplazamos o sea la empresa no gana ni un peso me da otro valor pero en fin tenemos ya nuestras columnas listas siguiente paso tenemos que insertar todos estos datos en esta tabla ¿cómo lo vamos a hacer? estamos dentro de cada vuelta del loop vamos a hacer un insert quinto detalle venta empleado y para hacer la SQL lo hacemos bien siempre nos vamos a la tabla pinchamos acá arriba en SQL nos va a generar el DL y miren copiamos aquí solamente los primeros valores copiar copiar esto entre paréntesis porque vean cómo se va ir arreglando esta cosita eliminamos comillas y dejamos la coma eliminamos todo esto eliminamos 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 comitas eliminamos ya le voy a haber dejado las comas al principio ya si sabes que las voy a eliminar para que mantengamos las buenas prácticas eliminamos todas las comas y ahora las agregamos aquí ya dentro de nuestra tabla detalle venta empleado vamos a insertar los valores que valores estos valores como lo imprimimos de manera ordenada nos ahorramos tener que hacer todo el calculado reemplazamos esto por coma esto ya lo podemos borrar nuestro print de pantalla y ya tenemos nuestro insol listo tenemos la primera parte de la prueba hecha bueno igual nos demoramos un rato una hora 25 ahí lo otro que nos pide el ejercicio bueno aparte de esa tabla quizás se la puede dejar de tarea nos pide que se deberá se deberá se deberá nada no voy a estar no bien ya para hacer la prueba vamos a truncar las tablas la tabla detalle empleado antes de ejecutar el script para ir haciendo pruebas entonces para esto nos vamos a ir a nuestro begin y como primera instrucción antes del open hacer un execute inmediate y vamos a tirarle una consulta sql que va a llamar un kit estable detalle templados ahí lo copio detalle empleado y ya y ahora si podemos ejecutar vamos a limpiar esto tenemos correctamente nuestro insert y ejecutamos y ya nos dice que el procedimiento se completó correctamente vamos a revisar mi tabla detalle vento empleado vamos a revisar los datos y efectivamente tenemos todos los datos que se nos pidió en el ejercicio eso fue la primera tabla la segunda tabla se las dejó detalear ojalá les haya servido chicos no era tan complicado el ejercicio en clases vimos otro método que había que volver a recorrer por ejemplo para obtener el tema de las de los montos de la venta pero aquí les acabo de enseñar otra manera más quizás no es la más práctica ni la más óptima pero es funcional y demuestra que al menos se manejan con la materia que ya hemos visto que en este caso serían los inerjoins que son en materia del cementerio pasado del ramo de consultas y complementado con los cursores que en materia de este cementerio eso sería más no sé qué puedo agregar para no seguir extendiéndome como les decía la segunda parte se las dejo de tarea el que lo haga más bonito se va a sentir bien porque yo no les puedo dar notas así que esto chicos voy a guardar esto no voy a no guarda ese huele eso voy a guardar esto y estaríamos traten traten de practicar chicos en sus casas es la manera más fácil de poder sobrevivir a este ramo y agarrarle el hilo porque sin practicar no van a conseguir nada van a estar puros sufriendo en las pruebas y no es la idea no es la gracia lo importante es que practiquen recuerden esta la guía anterior que nos dieron esta el caso 1.4 que teníamos que entregar y ahora este que vimos en clase entonces traten de aunque sean los mismos ejercicios traten de hacerlo de nuevo de cero que se vayan acostumbrando agarrándole el hilo entendiendo como es la estructura de lo que están haciendo y así no se encuentren el día mañana en una prueba sin saber qué hacer así que eso muchachos sería todo por hoy nos vemos que les vaya bien buen fin de semana chau chau